Los tours están perfectamente planeados y estudiados para que las etapas sean entre 5 y 6 horas en moto, con sus paradas para comer, para fotografiar y descansar. La idea siempre es llegar a una hora prudente el destino para poder visitarlo, mientras que nuestro equipo se encarga del mantenimiento de las motos. Son viajes de entre 10 y 14 días y es muy importante no hacer grandes excesos y no ir acumulando cansancio para poder disfrutar todo el viaje. En estos viajes hay unas pequeñas reglas básicas. Una de ellas es hacer caso a los consejos del guía, ya que conducir por estas carreteras es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados y el guía tiene una larga y delatada experiencia y sus consejos son muy importantes para entender el tráfico. Otra de las reglas es que una vez que llegamos al destino, crear el compañerismo necesario y tan divertido para poder disfrutar de las costumbres tan distintas que encontramos en estos países.